Señoras y señores parados junto a la pelota, Klusener tocará para Irpendirgen. Señoras y señores, va a mover el cervecero. Hoy domingo, Boca-Quilmes, cronómetro en cero y estamos viviendo. La primera parte, los primeros 45 minutos de Boca y Quilmes. El que va saliendo con la pelota para acá es Tulsic. Ahí lateral en ataque, corresponde a Boca. Colazo ya para hacerlo. El que va recibiendo la pelota es Magallán. La va a cambiar toda para Echeverría. Y Perdinger sale a presionarlo tímidamente. Ahí la tiene Mariano Echeverría. Domina la pelota al central de Boca. La estaba jugando para Meli. Bien para Gago, bien para Meli. Buena para Colazo. Qué libre va a quedar Carrizo si lo ven. Carrizo, 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 Carrizo. La pide Gago. Carrizo, Carrizo, Carrizo. Señoras y señores, el árbitro dice que la pelota pegó en la mano. Pero que no había intención del hombre de Quilmes. Encontrando ese pasillo para Carrizo que se acomoda acá. Porque engancha sobre la izquierda. Ahí está moviéndose el ex hombre del central. Viene para Carrizo. Caleri fue al área. Caleri, 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 Caleri. Gané. Qué bien la dejó para Chávez. Este le pega a Chávez. La hizo muy bien Caleri primero. Señoras y señores. El línea no sabe qué marcar. Echeverría en el área. Por arriba lo busca Boca. Va Colasso. Lindo centro. Señoras y señores. No se puede creer lo que se perdió. Marín entrando por el segundo palo. Es Magallán el que está regresando. Y él se lo pierde. Una pelota impresionante. De Colasso se ha salvado Quilmes. A Carrasco lo marca Gago. Al primer palo va a ir Carri. El centro viene al primer palo. Pero la sacaba de cabeza para allá el jugador Caleri. Otra vez. Qué bien que la sacaron. Esto vale, señor. Sí, está habilitado. Viene al centro. Se lo pierde. Y Pendirgen ha llegado otra vez Quilmes. Solo. Tal vez Colasso le pase por encima de la pelota y vaya por izquierda. No. Salió un hombre de la barrera. Era Martínez que fue a buscar al hombre que quedaba suelto dentro del área que era Gago. El centro es de Carrizo. Si la peinan. Cuidado. Señoras y señores. Se ha salvado Quilmes. Otra vez. Llegó Boca por arriba. Otra vez. Se lo pierde en este caso Magallán. Marín. Abierto Carrizo. Marín. Por adentro va el jugador Caleri. Marín. Aquí la tiene Meli. Libre Colasso por izquierda. Prefieren con Gago. La sacó bien para Carrizo. Si lo tira Chávez. Está por el segundo palo. Si viene al segundo palo está Chávez. 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 Caleri que quiso metarla con el pecho pero que no pudo. Se ha salvado Quilmes. Otra vez había quedado libre. Qué bien la hizo Colasso. Después termina perdiendo con el jugador Martínez. Aquí. Llega. Hace la pausa. Se frena para acelerar. Y rompe Marín. Le vino demasiado al cuerpo. Lo giró casi en su totalidad. Lo que ocurre que también le tenía que dar velocidad, fuerza al envío porque le quedó bajo. Pero fue una jugada con una pegada a la carrera. ¿Esto es Arco la torre o es centro? No. Arco. ¿Esto es Arco Gambetta? Tal vez la tire allí a esa zona entre Arco y gente del rebote allí que entra en el primer palo cortinando y demás. Le va a pegar Colasso al partido. Está 0 a 0. Desesperado Dulcich. Aquí va Colasso. Arco. No lo cante, no lo grite, no se abraza el arquero. El arquero Dulcich. La pelota fue a su palo. Él la manda al córner. ¿Cuántos partidos ganó en el campeonato Quilmes? Uno solo y de local. 4 a 0 frente Arsenal. Todavía no ganó el visitante. Señores. Se viene con la pelota Chávez. 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 Este le da. Chávez. Carrizo, 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 Carrizo. Cantalo, 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 cantalo. Porque es gol de Boca. Gol. 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 De Boca, de Boca, de Boca. De Carrizo, del Pachi, de Carrizo. Apareció solito. La torre dijo que era el mejor jugador que tenía Boca en lo que iba de la tarde. Chávez, el centro, Carrizo y el gol. Y ahora, a una semana del Superclásico, Boca a uno. Quilmes. Quilmes a cero. Esto, esto Quilmes no se lo puede perdonar. No se lo debe perdonar porque con todo el equipo por adelante en la línea de la pelota, un pase horizontal con un mal perfilado Romero ideal para exprimir la potencia. Primero el gran robo de Gago, como detecta esa situación. Y después la carrera interminable de Chávez, el centro atrás, buscando al 9. Pero llegó Carrizo, activo, astuto, perseverante. Cuando un gran partido, el desvío lo ayuda. Se la levanta el arquero cuando venía ese palo. Llega ahí de sur al desvío. El desvío también es parte del gol, parte sustancial del gol. Bautismo de gol con la camiseta de Boca para el Pachi Carrizo, que hasta ahora ha jugado todos los partidos del campeonato local. Le va a pegar a esa pelota Cabrera. Centro de Cabrera. Otra vez cabeció un hombre de Quilmes solo. Solo, solo, solo. Lo se lamenta Quilmes Fernández, era el que entraba. Entramos a jugar los últimos 10 segundos del partido. Sí, le quedan 10 segundos a este partido. Le va a pegar ya Martínez a ese balón. Pelota que va contra Campa de Boca. Señoras y señores, ganó Boca. A una semana del superclásico del fútbol argentino. Sí, a 7 días. Boca volvió a la victoria aquí en la bombonera. Le ganó a Quilmes. De buena tarea, con gol de Carrizo por 1 a 0. Ganó Boca.